Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido En el próximo capítulo del Señor de los Cielos Ahora el cabo ha estado detrás de Diego ya que este se ha desaparecido A lo que ahora Diego accede a ir donde el cabo y este es atrapado y amenazado Ahora Diego estará en graves problemas Pero ahora Belén va a visitar al cabo y esta le da la noticia al cabo De que Aurelio está detrás de ella y de él Y que este sabe de que ellos dos hacen negocio Pero Belén le dice al cabo que hay alguien que está soplando Porque hay un sapo dentro de ellos Mientras que por otro lado Aurelio ya tiene todos los datos de Belén Y este se ha dado cuenta de que Belén es la esposa de Ricardo Aldemar A lo que Aurelio responde de que éste lo sabía Que había gato entre Macuto Y es que Belén ha sido descubierta por Aurelio ¿Qué pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9? ¿Será que Diego morirá a manos del cabo? ¿O será que Diego le dirá toda la verdad al cabo sobre Aurelio? Eso estará por verse Ya que Belén y el cabo están en graves problemas En este próximo capítulo Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos